Música Hola que tal amigos de Youtube Como estan? Sean bienvenidos a un nuevo Tutorial de Rexton Estamos aqui con Florysox Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Yay tutorial de Rexton Me encantan y de hecho ya tenemos una Playlist de Rexton para que cheques Todos los tutos y puedas hacer Todo automático porque a mi la verdad Me encanta pero sabes que Gio Hoy no veo el tutorial Dime donde demonios esta el tutorial Porque aqui no veo nada Ah pues hoy vamos a hacer unas escaleras subterraneas Ocultas y automáticas Mmm y donde estan? Pues estan ocultas Pues si pero donde a mi ensañame donde estan Porque asi no voy a aprender nada Ay es muy sencilla Florysox Si ponemos aqui Un boton mira Florysox Oye casi me caigo Por que no me avisas que estan aqui abajo de mi Ah bueno A ver vamos a ver que hay abajo No Un cofre trampa me quieres matar No es trampa Es un cofre trampa No es Ay tiene cofre trampa Ay mucho diamante me lo voy a llevar Ay Florysox Espero que no hayas puesto ahi algo para que me mate Y mira Florysox Mira deja eso No no me estoy llevando el diamante Deja eso y mira Florysox picala el boton A ver Ah muy bien se cerro Si Si salimos por aqui podemos ver que esta cerrada Abrela A ver Ya sali Esta muy bien Salí con el motil Muy discreto Y si no quieres que nadie vea que hay algo Simplemente quitas el boton Te lo llevas Eso esta muy bien Tambien puede ser con una palanca O una placa de presion Ven Con lo que quieran Esta muy bien no? Si Asi que nada mis amigos Les vamos a enseñar Como pueden hacer Estas escaleras Ocultas De una manera facil Y sencilla Asi que ni mas ni mas Comenzamos Yo me voy con el diamante ¿Donde vas? Voy a Y la mina Por aqui abajo A ver que hay Y necesito privacidad Asi que hay 3 Oye Bye Bien amigos Vamos a comenzar con este tutorial Vamos a hacer aqui Un rectángulo De 6 por 5 Es decir que sean 1 2 3 4 5 6 Por 5 1 2 3 4 5 Por 5 De profundidad 1 2 3 4 5 Ven Son 6 Por 5 Por 5 Ok Quitamos todo esto Y esta es la orientacion De las escaleras Como pueden apreciar Son 1 2 3 De profundidad Asi que asi Quedarian chicos Y esta seria la puerta Por asi decirlo Y si gustan Pueden seguir bajando Pero aqui quedaria Digamos La bajada Es muy sencillo Asi que simplemente Aqui contamos 1 1 2 3 1 Hacia adentro Y empezarian Las escaleras Ven So serian 1 2 De este lado Y 1 2 3 De este lado Ven Entonces Aqui rapidamente Empezaria Las escaleras Muy sencillo Esto es Para que sepan La orientacion Donde van a quedar Vamos a quitar Todo esto Recuerden Que esta es La puerta Por asi decirlo O la continuidad Yo lo voy a tapar Ok Vamos a comenzar Rapidamente por aqui Ponemos Dos bloques De su seleccion No importa Esto no se va a ver Ponemos aqui Pistones pegajosos Asi Aqui ponemos 3 1 2 3 Una antorcha En la parte de abajo Asi Ven Ponemos aqui Redstone A la parte de arriba Y ponemos Antorchas Aqui Y aqui Si ponemos Un boton Esto es lo que pasa Si intercambia Ven Ok Ahora aqui Rapidamente Ponemos 2 4 6 8 Ponemos aqui Redstone Y ponemos 2 Repetidores Muy importante Este Vamos a poner Aqui Todos Los Ticks Que son 4 Como pueden Apreciar En pantalla Este Normal Muy importante Aqui ponemos 3 bloques Muy importante De nuestro Piso En este Caso Seria Este Ven Muy importante Van a poner Aqui Esto Asi Ven Muy importante Que sea Igual Que nuestro Piso Ok Ya que Estos Son los Bloques Que se Van a Cambiar Con Las Escaleras Ven Aqui Tenemos La Puerta Por Asi Decirlo Ponemos Aqui Mas Bloques Puede Ser Asi Ven Muy Sencillo Aqui Ponemos Dos Repetidores Un Bloque Aqui Ponemos Aqui Redstone Una Antorcha En la Parte De Arriba Y Una En La Esquina Asi Chicos Una Encima Ponemos Tres Pistones Normales Asi Ponemos Pistones Pegajosos Ponemos Uno Aqui Mirando Hacia Arriba Uno Aqui Ponemos Cuatro Aqui Y Dos Aqui Ven Muy Sencillo Ponemos Aqui Las Escaleras En Este Caso Yo Voy A Utilizar Las Mismas Del Color Que Tenemos Aqui Ponemos Dos Asi Ven Y Una Aqui Debajo Ponemos Aqui Rápidamente El Bloque De Nuestro Piso Asi Ponemos Un Pistón Normal Aqui Y Uno Aqui Ponemos Aqui El Piso Asi Ahora Rompemos Rompemos Un Poco Asi Aqui Rapidamente Vamos A Poner Dos Ponemos Uno Mas Asi Aqui Vamos A Poner Redstone Aqui Y Un Repetidor Aqui A Tres Sticks Asi Ponemos Un Bloque Aqui Ven Al Frente Ponemos Aqui Dos Mas Asi Ponemos Redstone Aqui Ahora Vamos Aqui Rapidamente Rompemos Este Que Tenemos Aqui Ven Al Lado De La Escalera Y Ponemos Una Antorcha De Redstone Asi Dejamos Un Espacio Aqui Ponemos Aqui Un Repetidor Asi Rompemos Aqui Ponemos Redstone Aqui Un Bloque En La Parte De Arriba Ven Y Si Le Picamos Un Boton Se Activa Ven Muy Bien Aqui Ponemos Un Bloque Para Pasar Muy Bien Y Para Bajar Seria Asi Aqui Rompemos Aqui Si Gustan Pueden Poner Una Escalera Ven Para Seguir Bajando Eso Me Gusta Ahora Simplemente Quitamos Todo Esto Ponemos Esto Si Puede Ser Un Boton Tira Un Cableado Veamos Donde Estamos Ok Saliendo De Todo El Circuito Que No Interfiera Con Nada Así Que Vamos A Dejar Un Espacio De Separación No Queremos Que Se Conecte Con Nada Como Pueden Apreciar En Pantalla Así Que Vamos Rápidamente Por Aquí Hacer Esto Así Hacemos De Día Ponemos Un Repetidor Aquí Ven Y Simplemente Conectamos Así Que Mi Lina De Redstone Ok Conectamos Si Vamos Aquí Podemos Tapar Si Sin Problemas Así Que Simplemente Vamos A buscar Aquí Mi Conexión Donde Esta Donde Esta Mi Conexión Aquí Esta Así Que Mi Conexión Esta Por Aquí Ok Aquí Esta Así Que Tiramos Esto Así Y Si Le Picamos Al Botón Vamos Hasta Allá Cerraría Excelente Ven Naturalmente Pueden Cambiar Esto Aquí Sería Así Ven Cierra Muy Y Ahora Simplemente Cubrimos Todo Así Que Vamos A ver Sería Así Cubrimos Cubrimos Todo Que No Quede Nada Perfecto Sería Así Y Cuando Le Picamos Salen Las Escaleras Se Ve Muy Bien Chicos Aquí Si Gustan Pueden Cubrir También Para Que Se Vea Más Estético Excelente Pueden Cambiar Todo Esto Por Madera Y Hacer Su Cuarto Secreto Así Que Nada Mis Amigos Un Pequeño Tutorial Espero Te Haya Gustado Ya Saben Si Te Gusto Este Video Por Favor Regalanos Un Like Suscríbete A este Canal Síguenos En Facebook Y Twitter Checa En La Descripción De Este Video Tenemos Muchísimos Links Para Ustedes Ya Saben Que Si Quieres Ver Nuestros Dejala Que Te La Dejo En La Descripción Así Que Nada Mis Amigos Yo Me Despido Yo Soy Gio Hasta Un Próximo Video Bye Bye Bye